Reformas para marchitar a Colombia Columna de opinión Jorge Restrepo, profesor de Economía en la Universidad Javeriana En su mejor libro, El marchitamiento del socialismo, escrito en 1990 durante el patente final del gran experimento socialista, el gran economista Joseph Stilling analizó el debate entre mercado de socialismo y el papel del gobierno en la economía. Según Stiglitz, ese debate se abordará de manera errónea. La pregunta no es cuál mueve producción es superior, sino el de la empresa privada o el sector público, sino cuáles son las ventajas comparativas del gobierno frente al sector privado en la producción. La clave para entender el asunto, según Stiglitz, es que el gobierno es diferente de las organizaciones privadas, pues tiene poderes que aquellas no tienen, poderes que sí se usan, los gobiernos no enfrentan y en muchas ocasiones suprimen la competencia, centralizando en una sola organización la toma de decisiones. La clave de la eficiencia está en la competencia y centralizar decisiones en el gobierno o en comités públicos o cuasi gubernamentales elimina la restricción que tienen las empresas para hacer mejor las cosas, le quita el poder del mercado al consumidor y se lo traslada al funcionario o al comité y, claro, facilita que las decisiones persigan intereses regionales, gremiales, sindicales e incluso los favores que benefician a ciertas personas de deudosa ética y estética. Como bien señala Stiglitz en la nuez de su análisis en este libro, el error fundamental de la economía socialista fue centralizar en el gobierno la toma de decisiones, pero suprimió la restricción que la competencia impone a las organizaciones privadas. Centralizar la producción y prestación de servicios elimina la disciplina de tener que servir los intereses de los usuarios, consumidores, propietarios y gerentes cuando hay competencia, para no perderlos. Justo esto es lo que buscan hacer las reformas de salud en pensiones y laboral. La de salud no solo introduce el manual de precios decidido por comités de forma central, sino que dejará el poder para asignar recursos, definir precios y contratos de trabajo, entre otros, a un comité cuasi gubernamental, sin más restricciones que las legales y de los organismos de control. Las IAS. La laboral decide de un plumazo que todo contrato será único, indefinido y rígido. La pensión al elimina el ahorro pensional para el retiro y la administración empresarial profesional de este ahorro para millones de trabajadores que ahora verán sus impuestos invertidos por alguien en compensiones y solo en deuda pública. Claro, tanto en el sector público como en el privado hay muchos otros problemas que limitan la eficiencia, asimetrías en información, la naturaleza, los servicios y bienes, la función de la propiedad, cómo innovar e invertir. Las reformas no resuelven esos problemas, por el contrario, y en contra de la recomendación de Stiglitz, parecen volver dogmas los mitos que marchitan el socialismo, que el Estado puede planear mejor, que al centralizar se puede gastar mejor y de manera más eficiente y más justa. Esas míticas reformas marchitarán a Colombia. ¡Gracias!